¡Va y sale! ¡Va y sale! ¡Va y sale! ¡Ven un vela pantano! ¡Mali tirguirrano! ¡Nu hasta va a rama! ¡Eh! ¡Nu hasta va a rama! ¡Eh! ¡Nu hasta va a ser un beso! ¡Nu hasta va a ser un beso! ¡Ah! ¡Dompa le tiene! ¡Tiene el break! ¡Eh! ¡Dompa le tiene! ¡Dompa le tiene! ¡Nu hasta va a ser un beso! ¡Nu hasta va a ser un beso! ¡Nu hasta va a ser un beso! ¡Ha! ¡Bor!